Con la Comisión Tercera terminamos de hacer la reseña de las tres comisiones permanentes del Consejo Distrital de Medellín. Recordemos que la primera es la del Plan de Desarrollo, la segunda la de Presupuesto y Tributos y la tercera, la Comisión Tercera, es la de Asuntos Sociales. Y entre asuntos sociales y administrativos están relacionados educación, recreación, cultura, vivienda, salud, deporte y recreación, bienestar laboral, bienestar social, tránsito y transporte, entre otros temas. Allí se llevan proyectos como la estructura administrativa del municipio, del consejo, la personería y la contraloría, todo lo que tiene que ver con la creación, fusión o supresión de empleos, de secretarías, la creación de empresas industriales y comerciales del Estado, la posibilidad de creación de nuevas dependencias en la parte central o descentralizada del municipio. Es una comisión de temas muy diversos, pero ligados al Plan de Desarrollo y a su ejecución. También a la Comisión Tercera permanente llegan los proyectos que tienen que ver con políticas de recreación, cultura, deporte, salud, movilidad, asuntos administrativos, educación, todas esas políticas públicas que le permitan a la administración tener herramientas para la ejecución de todas las funciones que tiene para cumplir con el Plan de Desarrollo. Esta comisión la preside el concejal Luis Carlos Hernández Castro como presidente y Julio Enrique González Villa como vicepresidente. También hacen parte de esta Tercera Comisión la concejal Leticia Orrego, Nathalie Vélez y los concejales Luis Bernardo Vélez y Juan Felipe Betancur, así como Juan Ramón Jiménez.